Hola, hola mi gente de Facebook, recuerden que hay rifa, entre todos los que subieron ayer, compartieron ayer, recuerden compartir público por favor, tenemos una bolsa grande de productos de nuestros amigos de Demaza, bienvenidos a mi gente de Instagram también, este, Alejandro, hola, bueno, ahí está Alejandro aquí, mi hijo, y tenemos un flan, ahí hay uno que ya adelantamos, y es un flan de vainilla, se lo puede comer, usted, usted siempre quiere tomarse todo, mi amor, este, gente, preparé, ya tengo preparado, ya está frío, el caramelo, ¿cómo voy a preparar el caramelo? Vamos a dar las microondas, estas, ¿te gusta? Ahora, me decimos que hago un montón, ok, entonces, este, Ari, si quieres muestra, ¿no lo ven? Ahí está, Ariadna, hola, se le cayó, ok, veo que voy a ir haciendo, voy a colocar, hola, buenas noches, hola, Yanifa, Ariad María, buenas noches, de Desamparados, hola, de Sampa, Danixa, María, hola, buenas noches, hola, Danixa, saludos, Salud, Elier, y vamos a hola, 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 este, espérate, porque voy a poner dos cucharadas aquí de agua, dos cucharadas de agua, me viene al todo, si usted no le dio, y voy a poner las dos cucharadas de agua, y voy a ponerlo aquí al microondas, y voy a colocarlo un minuto, un minuto, probablemente, lo voy a poner a formar más, o sea, lo voy a seguir poniendo, y la idea es que entonces, se me haga, este caramelo, yo lo voy a mover, y va a que al final, voy a dejarlo crear, por eso adelante eso, entonces, eso que está sucediendo en el microondas ahorita, que ahí lo tengo, lo puse un minuto, voy a durar hasta un minuto y medio, pero lo voy a estar, que se quiera ya pararlo, entonces, para que ustedes vean cómo es que va a quedar, y en otra casita, igual, porque eso se está haciendo en el microondas, es rapidísimo, ¿viente? Y, por supuesto, es una sección que llega a ustedes gracias a Juana, Juana, vamos a usar Juana, vais a hacer un marito el día de hoy, y esto es una delicia, ¿verdad? ¿Ok? Este, voy a colocar acá, un huevo, en una taza, y voy a poner el dedito a la banca, para asegurarme de que no vaya a hacer como, ¿qué les digo? Más cantidad de la que puedo poner acá, como en un periodo, muy, 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 vamos a ver, ¿Qué les digo? Más cantidad de irse, ¿qué les digo? Más cantidad de irse, ¿no está linda? Muy bien, niña María, que es rico, Lorena Solano, se presenta con todas las recetas, Compartan a este, porque tienen que haber compartido hoy también, vamos a ver si tenemos que verificar, por ahí se vean que va. Hola, mi hija Ramírez, dice hola. Hola, mi hija. Ana de Elena Fallas, desde Construcción de la Juelita. Muy bien, ¿qué les digo? Aquí, apenas está clarito, entonces, yo lo voy a mover así, y lo vuelvo a meter. Voy a sacar un poquito, y ahí, o se puede agregar hasta un punto y medio, antes de que use un minuto. Eso es. Hola, salga, 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 bien batido el huevo. Voy a poner una cucharadita de juana, maíz cascado amarillo, juana, ya sabe, maíz cascado amarillo, voy a colocar un chorrito de vainilla. Vamos a poner una cucharadita de juana, dos cucharadas de azúcar, y hasta, en este caso hasta llegar, puede ser más o menos 60, 80 mililitros de leche. Bueno, aquí sigo moviendo, que la juana se me, ¿verdad? Se me suelva bien. ¿Todo se ha empezado? ¿Todo se ha empezado? Ay, es que va a dejar todo, todos seguimos con todos. ¿Sabe qué? Yo dije, yo voy a hacer el jarabe, el jarabe, el... Lo puedo ver. Aparece ahí, bueno, pero, ahora voy a hacer... No, es bien seguro, aquí no se se ha. No, 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 no. Vamos a ver cómo está. Vean cómo aquí ya está por eso oscuro. A ver si lo ven. Oye, voy a hacer... No, mi amor, está muy caliente. Ahí lo vas viendo. Cuidámoslo, otra, me acuerdo que lo pasó aquí acá, se nos hicieron y para así. Y aquí, a ver. Hola, gente. No, no, se ve. Eh, sí. Lo ven que él va cambiando de color y lo que yo hago es que ahí ya está bien, vean como, pero se voy a ponerlo aquí, lo voy a hacer así para todo lado, para que me quede alrededor de la taza y además donde quede un asiento, ahí, si se ve ahí, si se ve, ok, dígame porfa, arriba, ahí, ok, María Susana, muy práctica, receta como siempre, todo eso, gracias María Susana, Ahorita es, justamente, ok, además, dejanos compartidos, este, gente, empiecen a compartir, a compartir, la hoja está, digamos, 400, ¿verdad? 400 compartidos para rifarla ahorita, si no, igual queda ahí el video, así que tenemos los 400 y nosotros anunciamos ahora que no hay ganado, este ya lo enfriamos, ¿verdad? Ya está frío, incluso ve que el de abajo ya se quedó durito, pero eso va a ir a mi pregunta de nuevo, terminamos de vender a solito, 111 compartidos, ok, rapidísimo, van a llegar, ya saben, ya saben, esto va a ser entre 60 y 80 ml de leche, bien, 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 eh, batidito, ustedes vieron, ah, por aquí ustedes tengo un poco de coco, porque yo le puse un poquito de coco encima, aquí tengo la taza que tiene el, el caramel, ¿verdad? Sí, vamos a ir a un poco de coco en serio, ahí, ahí está oderiana, muy bien, voy a pular, a colarles, para evitar brumos. Sí, esto es Wisconsin compartidos. Wow, sí, así, la gente ya casi llega. Y hacemos esta. Ya compartir ya que teste Jorgle. Hola Jorgle, gracias. Lari, se puede decir, buenas noches. Hola Lari, ¿qué tal mi amor? ¿cómo le va? Vamos a ir a otras, de nuevo, mi gente, este ya llega, está con el, ¿cuál es la pl order? lo que haría de ella está enseñando, ella lo está ahí moviendo, ya lo enseñaste bien. Bueno, eso hay que dejarlo friar, porque está caliente, recuerden que acaba de estar en los microondas, no sé, un minuto y medio tal vez, ustedes hay que calcular dependiendo de la potencia de los microondas, pero la idea es que es caramelo, una vez que se haga que dan dos cucharadas de azúcar y dos cucharadas de agua, pues vaya con los microondas, aquí ya tengo la mezcla y voy a ir de nuevo a microondas, puede ser, voy a ponerlo primero vamos a ver, con unos 30 segundos y voy a estarlo corriendo, porque vamos a los saludos, puede ser mi último y medio, hola Jessica, ¿qué tal? ¿Cómo me llamas? ¿A quién están? ¿A quién están? ¿A quién están? ¿Están? 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 ¿Qué tal gente? Perfecto, ya tenía gente, comparte, ¿cuántas compañías llevamos? A María, saludos, tilarán. Hola María, tilarán, que lindo tilarán, saludos a toda esa gente tilarán, tilarán, compartan, para que más, ok, ok, vamos a ver, vamos, 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 compartiendo, compartiendo. La chía, qué delicia. ¿Vieron que es fácil, gente? María María, ya tiqueté y compartí. Ale, de Villanara, yo sé que usted lo tiene. Los Sánchez. Yo sé que usted lo tiene, bueno, tengo que estar revisando el microondas porque él empieza a cocinarse. La textura que me ayuda a darle como de acolito a la mezcla, Juana, es increíble. Entonces yo lo estoy migrando, yo la mano lo estoy migrando porque él está calentando, lo puse un minuto y lo voy a tener muy de cerca porque lo voy a dejar que baje si se me levanta mucho y voy a estar... 237. 207, ya casi llegan. Gente, ya casi llegan, son 400. Ale, es que vean, yo les dije, sí, vamos a hacer un té porque tenemos todos, o sea, Alejandro, casi que se, o sea, él se encoge y se encoge para no coser, para que yo no le dé este té. Yo sé que a veces las nietotas no saben ricas, pero son súper buenas. Este, ¿qué le ponía yo? Algo? Bueno, a ver, tengo dos, tres que había comprado que son espectorales, pero que igual, pónganlo diferente, mi amor, no lo ponga de él. Este, que si yo tuviese, ay, que sacarte el limón, por ejemplo, le pondría, ¿sabes qué otra cosa yo le ponía? Y recuerdo que a mi sobrina Daniela le quitábamos toda la tos, es la veranera, la veranera roja, las hojas. Este ya está un poquito arrocado, pero ahí es del patio, eso dégalo. Sí, 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 póngalo todo. Es rrentísimo lo vean. No, nada, no se le pone ahí. Le vamos a poner. Dos espectorantes, dos de manzanilla, que ya los puedes poner ahí también. Muy rápida yo. No, no es exactamente. Y bueno, y bueno, este, genio y calambro de chile que no le gusta, pero el genio que usted va a estar genial. Porque vean, ahora que tengo una con tos. ¿Sabes qué otra cosa? Si yo tuviera, le puedo meter, y que no tenga, las cosas que tú chiquitito bien así con raspadito para que se diga bien el jengibre no, está bien gente, se ve la murada, genial si lo tienes enzulzable, puede poner un poquito de jabez un poquito de limón no, mi amor, así se ve bien eso que hizo vamos a ver este, a mi enseña de que todavía estuvo 35 segundos vean como, el está todavía líquido pero ya empieza a hacerle una textura gelatinosa al flaco 360 compartidos 360, 40, 40 y vamos con rifa y vamos con rifa voy a hacer ese hola Lesslie quedamos con una tosecita ay no, y si si, si, a todos los que nos hagan a Pobie también quedamos con todos entonces, estos P, ojalá están, aparte de que son como, como, ¿qué tipo? todo ese tipo de hierbas siempre tiene que le mucho cambio 382 wow vaya, vaya sacando el ganador vaya sacando el ganador porque Arianna borbó ya pegó ahí en la silla mi amor ve mientras aquí Alejandro esperamos mientras esperamos también que es este pero es para Alejandro tan delicioso no importa que no les guste vean y ojalá bien caliente bien caliente acabaditos de acost Mercedes chapón hola Mercedes muchas gracias a todos a ver si no da tiempo de leer todos los comentarios pero para nosotros es súper importante 401 ya ok siguen compartiendo mi hija que ustedes están tan lindos porque vean si estoy volviendo un comentario de una muchacha que decía es la primera vez que los veo ayer que casi se los enseñan se los enseñan me cayó un montón de aceite en el teléfono no sé qué cacho te acuerdas que no estuvieron ayer que yo llegué un momento a enseñar el palmito y tenía el caldito y cuando le digo me cayó en la sartén que tenía aceite y yo bueno pero no pasó nada pero sí hay que tener mucho cuidado con eso no pasó nada porque fue muy poquito lo que cayó pero ahí son cosas que los envidios pasan y no bueno nosotros aquí nos sacamos las separaditas pero es parte de lo que se vive siempre ¿ya lo tienes? sí ya se lo paso ya ok este por qué vamos a ver este el de la muchacha sí tengo aquella mami Anita Ramírez Anita Ramírez a ver Anita tienes que estar ahí en vivo me imagino que no se me ha añadido yo creo que antes yo leí un comentario ¿talgo? creo que sí creo un plato acá se me va a dejar para poder desmontarlo este como este mmm 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 alipat para ver si ya lo comentó delicio bueno aquí vean este aquí se me pasó porque se habló con Alejandro y se me hubo un poquito pero no pasa nada vamos a dejarlos aquí para que se desmonte en este todavía está incluso caliente aquí estoy Anitta Ramírez Anitta hola ¿de dónde es usted? Anitta hay ganadora pero justo aquí no estoy aquí no estoy Anitta a ver aquí estoy dígame aquí está si se quiere comer caliente ese que Alejandro yo lo hice en la tarde el que Alejandro este se estaba comiendo y hasta en el refrigerio si ya se lo quieren comer caliente pues lo pueden hacer caliente y yo lo que hice pero que hasta en el caliente fue ponerle coco porque la avenida y el coco se lleva a la piscina entonces por aquí está por ahí por los otros lados un poquito y listo bueno ahí tenemos ganadores Alejandro y yo vamos a ir a ver entrando con una otra taza de té ya saben otros ingredientes que les voy a poner gracias a Juana que llegó a ustedes con esta receta rapidísima a mí dicen Anitta que es de por venir abajo ay es de por venir bueno Anitta 8866 8530 por favor ponme un mensaje para ponernos de acuerdo y entregarle estos productos patrocinadores de masa que son una delicia a ustedes besos y decisiones hasta luego mi gente ojalá que puedan aprovechar esta receta y que la verdad es que es bastante sencilla y ven ustedes rapidísima de preparar ojalá que lo aprovechen